El Instituto Mexicano del Seguro Social también presentó la Feria de la Salud en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ya las universidades tienen una ventanilla donde están obligadas a afiliar a todos los estudiantes de las escuelas públicas. Todos los estudiantes mientras que sigan estudiando tendrán y gozarán de este derecho del Seguro Social. Cuentan con todos los servicios de primero y segundo y tercer nivel. La meta a nivel nacional es de 6.6 millones de estudiantes. Aquí en el estado de Chiapas llevamos 260 mil. Esperamos que con el transcurso del año escolar se sumen más números de afiliaciones porque es cuando los estudiantes están ya empezando a pedir informes. La Feria de la Salud incluye el programa Checate, Mídete y Muévete para prevenir diabetes, una de las enfermedades más graves en el país. Hoy la Organización Mundial de Salud lo ha decretado y lo ha determinado que la política de salud se tiene que basar en la prevención, no en la curación. No hay dinero que alcance para poder solventar a través de las instituciones públicas de salud en cualquier país del mundo ante todas las enfermedades crónico-degenerativas. Con imágenes de Freddy Velázquez, Gerardo Ruiz, 10 Noticias.